Y pongo fecha para el inicio y nada, lo hacemos. Lo quiero hacer tranqui, low profile siempre, perfil bajo para todo. No quiero hacer toda una campaña de hype ni nada porque yo estoy comenzando, recién este es mi primer mes en Twitch. Entonces, no sé, estaría siendo muy, de repente, muy pretencioso al hacer una serie y estar haciendo cosas así como las grandes series. Lo siento así, yo lo hago por contenido, para divertirme yo, para darle contenido a mi gente, a mis amigos y eso, básicamente es esa la serie. Y para ayudar a otros streamers que están creciendo, son pequeños, pero por ahí que les veo futuro y si le ponen ganas, pues van a crecer, definitivamente, todos en conjunto. Nice papurri, como debe ser, saldrá muy fuerte la serie, se viene con todo y estaré listo para mis novelas. No tengan expectativas. No, no tengan expectativas, chicos, vayan tranquilos en la vida, no tengan expectativas de nada, disfruten todo. No tengan expectativas, tranquilos. Lo voy a hacer bien, lo voy a tratar de hacer bien, vamos a tratar de todos en conjunto dar una buena serie. No estarán los grandes, la grande figura de Twitch, porque bueno, amigo, es una serie pequeña, pero vamos a ver, ¿no? Estamos armando nuestra red, digamos, ¿no? De amigos, de amistades todavía, no conozco mucha gente acá. Me encantaría invitar a más streamers, a uno de sus streamers favoritos, pero yo no los conozco y aparte me imagino que no tienen ni puta idea de quién soy yo. Entonces, todo a su momento, ya llegará el momento, por ahora estoy tranquilo. Por ahí estoy tranquilo. Ok, perfecto, quedamos. Mañana, si me llega el VR, lo hago, hacemos el streaming y mañana voy a hacer una dinámica con Donando. Va a ser mi primera dinámica porque nunca he hecho una dinámica como tal. Tengo que romperme la cabeza para saber qué cosa, para que sea, no original, porque ya todo está hecho finalmente hoy en día, pero algo entretenido.